Mira, este comentario está bien fuerte, muy fuerte, pero yo quiero un momento leer ese comentario. Luis de la Torre dice lo siguiente, están pagando la maldición de quitar a Cristo y poner a Castro. Y ese comentario parece cruel, parece duro, es duro, es muy duro ese comentario, pero yo llevo mucho tiempo pensando, reflexionando y diciendo públicamente que el pueblo cubano está purgando el pecado, el crimen, para no decirlo en términos religiosos, el crimen de seguir a Fidel Castro en sus locuras y sus maldades, porque una cosa es seguir en las locuras y otra cosa es seguir la maldad y ser parte de la maldad y justificar la maldad, eso es lo que está purgando la sociedad cubana y por eso tenemos que decir la verdad y por eso tenemos que denunciarla y por eso, por duro que sea, tenemos que hablar de esto y tenemos que hacer un llamado a los médicos, que denuncien, que salgan, que se pongan en huelga. Eso, eso. A todas las primeras, a todos los técnicos de laboratorio, a todos los trabajadores de los hospitales, vayan a la huelga general ahora. Mira, te voy a hacer la pausa, perdón, yo sé que está haciendo un editorial, pero tengo que hacer una pausa con esto, Liu, y me erizo con toda sinceridad. Y tú sabes que estoy hoy media lela. ¿Sabes por qué? Porque, ¿con quién yo he hablado eso? Con mi padre. Para los que no me conocen, mi padre para mí es una persona muy importante en mi vida. Yo tengo una relación muy, muy, muy especial con mi papá. Mi papá es una persona muy sabia, muy mística también, muy espiritual. Y mi papá, Liu Sante Esteban, que no lo hemos hablado. Esto no lo hemos hablado nunca en privado. Mi papá me lleva a mí diciendo, hace mucho tiempo, de que cuando los médicos cubanos salgan a la calle, y te lo juro, por Dios mío, te lo juro, estamos, o sea, te lo estoy contando así desde el corazón. Cuando los médicos cubanos salgan a la calle, se acabó. Y yo, papá, que las madres, y me dicen, no, 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 Ana, los médicos, te lo juro, por mi madre, no lo hemos hablado. ¿Qué edición completa? No, no, lo hemos hablado. Y mi papá es una persona increíble. No te puedo explicar el tipo de persona que es, una persona mística, una persona con GIF, ¿me entiendes? Con condones, ¿me entiendes? Especiales, muy concretos. Y lo hemos hablado en mi casa, y nunca hemos hablado de esto. Y lo acabas de decir tú. Y papá, siempre, y yo, papá, pero por qué, no sé. Y yo le llamo a papá a las madres, y me dicen, no, 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 los médicos. Te lo juro. El ejército, mira, me viene a la mente ahora, el ejército de batas blancas. El ejército de batas blancas, porque si hay militares en Cuba, hay médicos en Cuba, tú das una patada y salen 200 médicos. Este es el momento, mi gente. Este es el momento. Y yo llevo mucho tiempo diciéndolo. Y Otaola lo ha dicho. También lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho, que hay que virarse para Dios, que hay que regresar a Dios, que hay que ponerse de rodillas en las calles, y pedir perdón. Y pedir perdón. Y pedir perdón por tanto paredón que se pidió. Exacto, exacto. Por tanto, paredón, hay que sentarse de rodillas y decir, mira, me erizo, me quiebro. Ay, Dios mío, qué mañana tan interesante. Es que es así. Hay que tirarse de rodillas y pedir perdón. Y decir, pido perdón. Yo no pedí paredón. Yo lo pedí. Pero para el que pidió antes de mí, yo pido perdón, Dios mío. Me arrodillo. Rodilla en tierra. Padre Santo, perdónanos por pedir sangre, por darle a ese demonio, que es sangre, sangre humana. Porque es lo que pedía, porque es un demonio. Los demonios piden sangre humana. Y eso fue lo que pidió. Y él santificó, santificó no, demonizó su pacto con Satanás. No quiero ponerme tampoco... Lo cerró, lo selló. Lo selló. Lo selló con Satanás. No fue con un chivo, como hacen los yorubá o lo que sea. No, 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 no. Fue como de verdad hacer el demonio. El demonio no quiere chivo, el demonio no quiere paloma, el demonio no quiere sangre humana. Y la sangre humana, y la sangre cubana, se ha estado dando y repartiendo y soltando a la tierra para maldecirla, para maldecirla. Claro que hay que poner rodillas en tierra y decir, pido perdón. Para el que no pido perdón, yo lo hice. Yo lo voy a hacer. Pero yo pido perdón por el que lo hizo. Y basta. Y ahí con esto rompo la cadena y rompo y declaro a Cuba libre. La declaro. La declaro libre. La rompo las cadenas, rompo la maldición. Eso es toda Cuba. De rodillas. De rodillas en tierra ahí, sobre el malecón. Donde estés, en tu casa, siéntate y pides perdón. Porque lo que hicimos, lo que hicieron, pero lo que hicimos, porque esto es de generación en generación, como tú estás diciendo. Las maldiciones son así. Y es muy fuerte ese comentario que has puesto. Yo sé que es fuerte y es duro. Pero es así. Es así. No, basta ya. Y hay que pedirlo. Hay que ser humilde. Es decir, quebramos esta cadena. Se acabó esta cadena. Y declaramos a Cuba libre y declaramos a Cuba justa. y declaramos a Cuba limpia y buena. Declaramos una Cuba buena. Y decretamos una Cuba de amor. Una Cuba de justicia. Una Cuba de abundancia, de prosperidad. Pero sobre todo, una Cuba buena, señores. Una Cuba que no mata, que no golpea. Una Cuba que no reprime. Una Cuba que respeta a los seres humanos, que respeta la vida. Por eso es tan importante defender la vida. Por eso es tan importante y todo está ligado a volverse a Dios y decir, yo reniego del diablo castrista. Yo reniego del diablo comunista. Del diablo socialista. Yo reniego de eso. Y me vuelvo a Dios. Eso lo ha dicho Otahora por activa y por pasiva. Que salgan a rezar a las calles. Y eso te lo digo yo. Que el pueblo cubano ha estado pagando hasta el día de hoy lo que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos cuando apoyaron la masacre de la juventud cubana a manos de Fidel Castro.